Dicen que el amor de una fan a su ídolo es el más real y sincero que existe, ya que aman a una persona sin esperar nada a cambio, ¿sabes? Nunca había escuchado una frase tan cierta como esta, pues el conocerte me abrió otra perspectiva del mundo. Tú me elevas con tu voz y me erizas la piel con tu sonrisa, me enseñaste a luchar por mis sueños y eso siempre lo tendré presente. Te agradezco infinitamente el estar ahí para mí, porque aunque estés tan lejos, yo siempre te sentiré cerca.